bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta puntilla espero que les guste y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos el material es hilo cristal y un gancho del número 6 vamos a comenzar con espacios de tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto de esta forma vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que ya completamos la primera vuelta cerramos en esta parte donde iniciamos con medio punto ahora vamos a subir con seis cadenas 1 2 3 4 5 6 cargo mi gancho 1 2 3 dejamos dos espacios y me pasó a este medio punto saco dos saco dos saco dos y cierro enseguida voy a trabajar un medio punto vamos a jalar aproximadamente lo que equivale a tres cadenas tengo una hebra dos dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve once y doce cerramos todas juntas de esta forma de esta forma enseguida vamos a girar a nuestro revés y voy a trabajar cinco cadenas una dos tres cuatro cinco medio punto sobre estas cadenas cifra pegamos nuevamente subo con tres cadenas cargo mi gancho dos veces saco dos saco dos y cierro nuevamente un macizo más y ya que tengamos un total de 4 contando con las cadenas bajamos con 3 cadenas, medio punto nuevamente subimos con 3 cadenas trabajamos 3 macizos más nuevamente bajamos con 3 cadenas medio punto subimos con 3 cadenas 3 macizos más nuevamente bajamos con 3 cadenas medio punto y ya que completamos estos 3 pétalos vamos a trabajar 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dejamos 2 espacios 1, 2 hago medio punto en este medio punto que está en la tela de esta forma continuamos de la misma forma 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 un macizo triple dejamos estos 2 espacios y hacemos este macizo sobre este medio punto saco 2, saco 2, saco 2, saco 2 y cierro nuevamente un medio punto comenzamos jalando nuestra hebra y trabajamos 12 hebras de la misma forma 10, 1, 2, 3, 4 y tú 27, 21, 2, 3 y ya que tenemos estas 12 hebras pasamos una lazada a través de las 12 y cerramos con medio punto nuevamente giramos trabajamos las 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 medio punto en esta parte giramos y nuevamente vamos a trabajar estos 3 pétalos de la misma forma con 3 cadenas y 3 macizos lazando 2 veces nuestro gancho ya que completamos estos 3 pétalos nuevamente vamos a trabajar las 6 cadenas medio punto dejando 2 espacios y nuevamente volvemos a trabajar lo mismo para el siguiente motivo y es así como vamos a completar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que ya completamos vamos a cerrar en esta parte con medio punto cortamos aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla para trabajar la esquina estuve trabajando 6 cadenas 6 cadenas dejando un espacio comencé a trabajar nuevamente un motivo y enseguida seguí trabajando de la misma forma espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir las espero en el siguiente vídeo un saludo